Este día 14 de julio recordamos el nacimiento y vida de Hubert Grett. Nació el 14 de julio de 1914. Falleció el 29 de marzo del año 2004. Hubert Grett fue un presentador de la BBC, escritor y actor teatral y cinematográfico de nacionalidad británica. Hasta el final de su vida era probablemente más conocido por sus shows de la ABC, Radio 2, I Squirtle Deal y Thanks for the Memory. Nacido en el barrio de Islington, en Londres, Inglaterra, su nombre completo era Hubert Robert Harry Grett. En sus inicios también novelista, director teatral y compositor de canciones. A partir de la década de 1930 trabajó para la BBC, escribiendo el éxito de 1943, viendo volar a los B1 alemanes sobre Londres. Grett compuso la canción Maybe It's Because I'm a Londoner, la cual se convirtió en un éxito y en un himno popular en Londres en 1947. Grett hablaba el alemán con soltura y durante la Segunda Guerra Mundial trabajó para el servicio en alemán de la BBC, con tan buenos resultados que Joseph Goebbels asumió que el locutor era un traidor alemán. En total se casó tres veces. Su primera esposa fue la estrella de la comedia musical Zoe Gell, con la que tuvo una hija, la actriz y escritora Stacey Greb. Su segundo matrimonio fue con la actriz y cantante Patricia Kirwatt. Hubert Grett falleció en el año 2004 a la edad de 89 años en Itzburg, Inglaterra. Por su trayectoria artística había sido nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico. Esto fue parte de la vida e historia de Hubert Grett, recordando la fecha de su nacimiento este día 14 de julio.